El arte barroco mexicano a través de 54 imágenes fotográficas de cuadros del Museo de Guadalupe en Zacatecas, colocadas sobre las rejas del bosque de Chapultepec, deslumbrará a los habitantes y visitantes de la Ciudad de México en esta temporada invernal. La muestra celebra el centenario de su apertura, por lo que en la capital del país montó la exposición Gala Barroca, 100 años del Museo de Guadalupe, a través de reproducciones en las rejas ubicadas sobre Paseo de la Reforma, se podrá apreciar el arte de artistas de estilo barroco mexicano, con piezas como Natividad de Jesús, de Antonio de Torres o Escenas de la Vida de la Virgen María de Miguel Cabrera. De acuerdo con un comunicado del Instituto Nacional de Antropología e Historia, la muestra también revelará a los visitantes la riqueza arquitectónica del edificio que alberga el mencionado museo, que en 2010 fue declarado Patrimonio Mundial por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia de la Cultura. Notimex.